Se recibió una llamada de una vivienda que se estaba prendiendo en la calle 4TD con 2413, en el cual nos desplazamos en cuatro máquinas, máquina número 14, máquina número 15. En el momento de nuestra llegada al sitio, nos tuvimos una acuérdida, se trataba de una moto B-Wiz con tiempo, la cual se había prendido cerca de la vivienda, pegada a una de las ventanas, la cual la reacción oportuna de los vecinos y moradores del sector lo pudieron controlar el fuego. Desde el momento se desconocen las causas, según versión de la propietaria, señora Juliet, nos manifiesta de que el vehículo llevaba tiempo de estar ahí guardado, forrado con un plástico, la cual ella se preguntaba si de pronto habían sido las altas temperaturas que pudieron ocasionar el fuego del mismo.